¡Ay! ¡Hola! Es viernes, mis llamitas favoritas. Hoy es el 19 de febrero y ¡Hurray! Es viernes. ¿Qué vamos a hacer hoy? Practicamos otra vez el sonido de letra G. ¿Cómo? Por escribir 16 palabras con la letra G. Y después, leer el librito de Jorge y Gerardo en Edge Your Friend. ¿Por qué? Para ser lectores con fluidez. Es hora de empezar. ¡Vámonos! Aquí hay el libro que leíste ayer, Jorge y Gerardo. Los dos gemelos. ¿Tú tienes un gemelo? ¿Sí o no? ¿Tú conoces amigos que son gemelos? ¿Sí o no? Hoy vamos a releer el librito de los dos gemelos para aprender un poco más sobre la visita de Jorge y Gerardo al zoológico. ¿Tú asustaste al zoológico? ¿Sí o no? Y vamos a releer hoy para ver qué actividades pueden las personas hacer en un zoológico. Hay más cosas que hacer allá, menos ver animales. Vamos a leer otra vez hoy y vamos a encontrar qué otras actividades hacen los dos niños en el zoológico. Pero primero, tenemos que practicar palabras. Como miércoles, vamos a hacer el juego de golpe. ¿Te recuerdas cómo jugar? Yo voy a decir un número de palabra y a ti te vas a ver este número de palabra. Y por cada letra que hay en la palabra, vamos a golpear la mesa. ¿Ok? ¿Mano lista? La primera palabra es número cinco. ¿Qué ves en cinco? S, I. ¿Qué dicen esas dos? ¡Sí! Muy bien. Mira número dos. ¿Qué son las letras en dos? ¿Lista? P, S, T, A, R. ¿Qué dice palabra dos? Estar. Muy bien. Número tres. ¿Qué ves en tres? M, A, S. Tres dice, ¿cuál palabra? Más. Número uno. ¿Qué ves en uno? ¿Listos? D, I, E, Z. La palabra número uno dice que diez. Muy bien. Una palabra más que falta. ¿Cuál es? El cuatro. Mira cuatro. ¿Qué son las letras en cuatro? S, I. La palabra es sí. ¡Wow! Muy buen trabajo estudiando esas cinco palabras toda la semana. Ahora vamos a jugar con sílabas. Y en mis tres imágenes vamos a decir palabra y dividir en sílabas. Vamos a poner uno si tiene una sílaba. Dos si tengan dos sílabas. Tres o cuatro. Mira número uno. ¿Cómo se llama esta cosa en la jarra? M, 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 M qué bonita la flor. ¿Cómo se llama esa flor? Jirasol. ¿Cuántas sílabas en jirasol? Jirasol. No, no hay dos. ¿Cuántas hay? Jirasol. Tres. ¿Qué son las tres sílabas? Jirasol. Fabulosos. Y el tercer dibujo, ¿qué es? Oh, son gente. ¿Cuántas sílabas en palabra gente? Gen-te. Dos sílabas. Mermelada contiene cuatro. Jirasol tiene tres. Y gente tiene dos. Muy buen trabajo con sus sílabas. Es hora de escribir palabras. Todos, todos, por favor, sacan sus libretas, sacan sus lápices. Como siempre, vamos a empezar con la fecha de hoy. Hoy es dos, diecinueve, veinte, veintiuno. Y, perdón, después nos vamos a poner los números. Ok. Vamos a empezar en su primera línea con número uno. Después dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Tú también tienes tus números listos? Okidoki. Aquí, 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 vámonos. Número uno. Escribes palabra número uno. Gente. Repites palabra. Gente. Muy bien. Escribes palabra uno. Gen-te. T-t-te. Gente. Todos, todos, sacan tus palabras. ¿Qué escribiste bien? ¿Qué escribiste bien? Gen-te. Gente. Hay mucha gente en la caballería. Número dos. Escribes palabra dos. Gel-a-t-ina. Repites palabra. Gel-a-t-ina. Muy bien. La gelatina es mi postre favorito. Número dos. Escribes palabra. Gel-a-t-ina. Chequen tu palabra. ¿Qué escribiste bien? Gel-a-t-ina. Bravo. Número tres. Escribes palabra tres. General. Repites palabra. General. En general, me levanto muy temprano. Número tres. G-E-N-E-R-A-L. Escribes bien. G-E-N-E-R-A-L. G-E-N-E-R-A-L. ¡Pabuloso! Número cuatro. Vamos a escribir palabra genio. Repites palabra genio. Genio. Hay que estudiar para ser un genio. Número cuatro. Escribes palabra genio. 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 Muy buen trabajo. Ahora estamos listos a escribir número cinco. Palabra cinco es recoge. 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 Repites palabra. Recoge. Muy bien. La niña recoge sus juguetes. La niña recoge sus juguetes. Todos escriben número cinco. Re-co-ge. Re-co-ge. Muy buen trabajo. Vámonos a número seis. Palabra seis. Agita. Agita. Repites palabra. Agita. Excelente. El viento agita las hojas. Agita. Agita. Escribes palabra seis. A-gi-t-a. Agita. Checar tu palabra seis. Agita. Excelente. Estamos listos a mover a palabra siete. Es. Ji-ra-sol. Ji-ra-sol. Escribes palabra seis. Ji-ra-sol. El ji-ra-sol es amarillo y marrón. Ji-ra-sol. Todos escribiendo siete. Ji-ra-sol. Ji-ra-sol. Checar tu palabra siete dice ji-ra-sol. Una palabra más que voy a mostrarles. Escuchen bien. Ocho. Palabra. I-ma-gi-na. Repites palabra. I-ma-gi-na. Muy bien. El niño imagina que es doctor. Escribes número ocho. I-ma-gi-na. Checar bien tu palabra ocho. Dice i-ma-gi-na. I-ma-gi-na. Vamos a continuar con los números nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Quince, quince, dieciséis. Recuerden, yo no voy a mostrar la palabra a ustedes. Tú tienes que escuchar bien. Repites palabra. Escribes los sonidos que escuchaste tú. Hacer tu mejor. Respírate. Yo creo en ti. Yo sé que tú puedes hacerlo. Vámonos. Palabra número nueve. Ma-gi-a. Repites palabra. Ma-gi-a. Excelente. Los magos hacen magia. Escriben palabra nueve. Ma-gi-a. Número diez. Palabra co-le-gio. Co-le-gio. Repites palabra. Co-le-gio. Excelente. Mi colegio está cerca de casa. Co-le-gio. Palabra número once. Mu-ne-ca. Mu-ne-ca. Escribes palabra once. Repites. Mu-ne-ca. La muñeca se llama guanita. Escribes palabra once. Mu-ne-ca. Palabra doce. Repites. Ni-i-to. Ni-i-to. Muy bien. El ni-i-to toma una siesta. Palabra doce. Ni-i-i-to. Ahora estamos en palabra trece. Pi-i-i-a. Repites palabra piña. Piña. La piña es deliciosa. Escribes palabra trece. Piña. Vámonos al número catorce. Y escribes otoño. Repites palabra otoño. Otoño. Muy bien. En otoño las hojas se caen. Otoño. Otoño. Catorce. Escribes otoño. Otoño. Jorge. Escribes palabra quince. Es nombre. Jorge. Jorge. Mi amigo se llama Jorge. Repites nombre quince. Jorge. Y escribes nombre Jorge en quince. Finalmente estamos en dieciséis. La última palabra de hoy es gigantes. Repites palabra gigantes. Muy buen trabajo. Las orejas del elefante son gigantes. Escribes bien su última palabra. Gigantes. Vamos a repasar todas las palabras que tenemos en cuaderno. Tú también debes que poner tu dedo y checar tus palabras como yo. Uno. Gente. Dos. Gelatina. Tres. General. Cuatro. Genio. Cinco. Recoge. Seis. Agita. Siete. Girasol. Ocho. Imagina. Nueve. Magia. Diez. Colegio. Once. Muñeca. Doce. Ninguito. Trece. Piña. Catorce. Otoño. Quince. Jorge. Es nombre. Y dieciséis. Gigantes. Espero que tomaste tu tiempo para hacer su mejor hoy. Ahora tú tienes sus palabras ya escritas. Es tu turno a ver video dos con Més Hernández. Y finalmente releer el cuento de Jorge y Gerardo. Y recuerden siempre puedes dibujar las otras actividades que hacen los dos niños en el zoológico aquí. Y no olvides entregarme su foto de trabajo. Hasta lunes.